A ver, Pepe, en estos momentos hubo corridas y... ¡Sí! ¿Qué hacés? Me están sacando... Me están en... Ah, bueno. La están agrediendo a nuestra compañera, Pepe. En algunos momentos hay... Sí, están agrediendo a los colegas y a nosotros también. Empiezan a haber corridas. Y lo están echando a patadas. Ah, sí, 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 le están pegando al camarógrafo. No, no, lo estamos viendo desde acá, Mariana. Lo están sacando, pero no entendemos por qué. ¡Uy, Dios! ¡No! ¿Quién es? Acaban de tirar al colegio. ¿Quién es? Que vaya a la policía. No hay policía en ningún lado. No hay policía, no hay seguridad, no hay nada. El colega cayó acá al piso. Cayó acá al piso. Levantate, levantate. A ver. ¿Quién o qué? Perdón, es Sandra, Pepe. Tranquila, Mariana. Los compañeros que están... Llevan a levantar y que se vaya para otro lado. Bueno, ahí lo van a ayudar los colegas. La verdad es que lo golpearon muy mal, le pegaron patadas, lo tiraron al suelo y cuando estaba tirado al suelo le siguieron pegando. El camarógrafo de crónica lo tiraron con la cámara y todo. Ahora, en estos momentos, están tratando de ayudarlo. Le están diciendo al camarógrafo que hubo un incidente con una chica y que lo están culpando por eso. Y por eso se tiraron las corridas. Sí, Mariana, estamos... Bueno, fue realmente un momento... No se puede creer realmente. La agresión se vio en primerísimo plano. Ahí están retrocediendo otros colegas. Te pido que... Sí, él sigue en el piso, el camarógrafo de crónica se fue del lugar, digamos, se fue de aquí, tenía la cámara. Se le han tirado al piso también. Empieza a... Mariana, atención, estamos viendo fuego, estamos viendo fuego cerca de la entrada del subterráneo. ¿Puede ser? Sí, estamos viendo llamas muy grandes cerca del subterráneo. Hay fuego, hay fuego en la entrada. En la entrada del subterráneo han prendido fuego. Ustedes lo están viendo con la cámara de arriba que puede captar absolutamente todo el panorama que están viendo. Ahí es donde había un montículo de escombros.